Yo soy el maleante, el que todo me persigue Muchos quieren darme muerte, pocos los que sobreviven Si me quieren muerto, ven aquí, busca mi cuerpo Solo tiene un intento para llegar a mi entierro Peines de 30 y pa' los 20 Yo en mi pueblo soy leyenda, como en Carolina era Clemente Yo atrás de ustedes, detrás de mí están los agentes No soy doctor, y voy a atender otro paciente Baby, todo esto es real, es imposible que yo pierda Esto no es un sueño, cabrón, lo planeé en la celda El caso es mío, pa'l carajo, los de vivienda Y pa' que entienda, parece un mor de tanta tienda Baby, yo soy el maleante, el que todo me persigue Muchos quieren darme muerte, pocos los que sobreviven Si me quieren muerto, ven aquí, busca mi cuerpo Solo tiene un intento para llegar a mi entierro Peines de 30 y pa' los 20 Yo en mi pueblo soy leyenda, como en Carolina era Clemente Yo atrás de ustedes, detrás de mí están los agentes No soy doctor, y voy a atender otro paciente Baby, todo esto es real, es imposible que yo pierda Esto no es un sueño, cabrón, lo planeé en la celda El caso es mío, pa'l carajo, los de vivienda Y pa' que entienda, parece un mor de tanta tienda Baby, todo esto es mío, pa'l carajo, los de vivienda